El Linux es un sistema operativo creado a principios de los 90 o a mediados de los 90 por una persona llamado Linus Torvalds, persona que evidentemente sigue viva, que es esta persona de aquí, bien y en un momento dado lo que hace es crear el sistema operativo Linux como un sistema operativo libre, sin profundizar demasiado ahora en lo que es Linux y qué es el software libre y el impacto de Linux dentro del software libre, de momento lo que me interesa son las fechas, entonces cuando hablamos de fechas hablamos de que en abril del 91 es cuando empieza a trabajar en una serie de ideas para un núcleo de un sistema operativo que originalmente utilizaba Minix y que más adelante se convirtió en su propio sistema operativo. Entonces si te estoy contando esto es más que nada porque a continuación vamos a analizar cuál es el sistema de carpetas que tiene Linux y como si bien en el año 91 es cuando nace este sistema operativo, es en el año 94 en el cual se establece un poco el estándar de las carpetas porque hay muchas distribuciones de Linux en el sector y por tanto es positivo, es ampliamente positivo que en un momento dado digamos exista un estándar entre diferentes versiones, entre diferentes distribuciones como digo del sistema operativo. Yo ahora mismo estoy usando Ubuntu, tampoco voy a profundizar ahora demasiado entre la diferencia entre Linux y las distribuciones pero básicamente lo que voy a decir es que Linux es el núcleo del sistema operativo y Ubuntu es como una especie de encapsulamiento es decir diferentes empresas, diferentes desarrolladores pueden coger el núcleo del sistema Linux y encima de ese núcleo del sistema meterle una serie de complementos, componentes para personalizar la experiencia, esto es lo que es Ubuntu, Ubuntu es una de estas distribuciones de Linux que incorpora el núcleo del Linux y por encima incorpora una serie de complementos, de hecho para ser justos diremos que Ubuntu realmente es una distribución de Debian que a su vez Debian es una distribución de Linux, es una subdistribución digamos pero esto no es lo que más me importa ahora mismo, tampoco quiero profundizar de momento en aspectos muy teóricos lo que quiero es saber qué carpetas voy a encontrar dentro del sistema operativo, entonces vamos a ver una serie de comandos el primero de ellos es ls que corresponde al antiguo comando dir, es decir listar un directorio de Windows ls de list lo que hace es listarnos el directorio en el cual estoy por defecto, pulso ls, pulso enter y no sale nada ¿por qué? no sale nada porque de momento no he creado ningún archivo, cuando yo hago un inicio de sesión dentro de un sistema operativo Linux lo primero que tengo que saber es dónde estoy y estoy en la carpeta de usuario, ahora veremos a continuación dónde están las carpetas de usuario, como por defecto yo acabo de instalar el sistema operativo y todavía no tengo nada en mi carpeta de usuario pues es normal que al pulsar ls y al pulsar enter el sistema no me devuelva nada, no es un error en sí mismo, simplemente me dice que no tengo nada en esta carpeta, vamos a ver a continuación una serie de comandos para movernos en torno a las carpetas, por ejemplo yo ahora dentro de mi carpeta quiero crear una subcarpeta, entonces voy a utilizar el comando mkdir, mkdir o lo que es lo mismo make directory lo que hace es crear un directorio voy a poner mkdir y a continuación el nombre del directorio, en este caso prueba1, si podemos no ponerles espacios a los nombres de los directorios pues mejor que mejor, así que a continuación pongo mkdir prueba1, pulso enter, el sistema no dice nada, cuando el sistema no dice nada generalmente es que ha realizado la operación correctamente y entonces ahora si pulso ls y vuelvo a pulsar enter, ahora veremos que ahora sí tengo la carpeta prueba1, esto quiere decir que yo he hecho una carpeta, pero por hacer una carpeta eso no quiere decir que yo haya entrado directamente dentro de ella, he hecho una carpeta pero estoy todavía en el directorio principal. Otro comando muy interesante es el comando clear cuando tengo muchas cosas en la pantalla y las quiero limpiar, el comando clear, literalmente lavar o limpiar, aclarar, lo que hace es que borra todo en la pantalla y me deja el cursor en la parte superior, es un comando estético, no borra nada realmente en el disco duro, lo único que hace es borrar el contenido de la pantalla cuando a veces tengo mucho texto y me agobia y quiero empezar otra vez desde cero. Como decía, estábamos utilizando el comando ls y lo que hace el comando ls es decirme que tengo de momento una carpeta dentro del sistema.